Bueno, aquí estamos en... ¿Cómo es que se llama esta plaza? Blue Mall. ¿Eh? ¿Plaza Central? Ágora. Parece a Plaza Central, pero es Ágora. ¡Ay, que aquí está el café y... ¡Chao, teatro! Y hoy vamos a tener un encuentro con Michelle El Buenón. No tiene que ver nada con teatro, pero... Sígueme. Vamos a vivir esta experiencia. ¿Dónde está el Buenón? Pero, Iván... Ay, Buenón, discúlpame. Por Dios. Discúlpame, viejo. No, así son las estrellas. No, 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 no. Invité a Iván a énfasis y vamos a hacer el programa con él, pero tengo rato esperándola ahí que se me mete un Freddy Veragoy. ¿Por qué está un pájaro sinvergüenza? Mira, ¿qué hora llega? A ver. Michelle, tú no puedes... No me pegas con la cosa de que el tapón de que la cosa fue. No, ¿por qué? Ni una goma, porque ya eso tiene que cambiar, ¿eh? Exacto. Un tapón. ¿No me le tienen un vinito a Michelle? No, me tienen lo mejor. No, muy quesito. Agua. ¿Pura agua? Un cafecito y un agua medio. ¿Cómo tú estás? Todo bien, gracias. De verdad te pido mi disculpa. No, tranquilo. No me gusta llegar tarde. Yo creo que es un irrespeto a... No, es que tú trabajas demasiado. A cuando, sí, pero... El horario mío también es terrible. Yo estoy tratando de no tener excusas. Sí. Porque se lo exijo a mis colaboradores. Como que no hay excusa. Uno tiene que cumplir y punto. Y si no cumpliste, asumir las consecuencias. Exacto, exacto. ¿Tú sabes que eso es lo que hace que tú te mantengas en el tiempo? Exacto, yo cumplo todo el tiempo. Mira, no es tu talento. No, es... Talento es importante. Es la responsabilidad. ¿Tú has visto gente con mucho talento caer? No, pero... ¿Eh? Está lleno las avenidas. Esto es la disciplina. Las avenidas están llenas de esa gente con mucho talento. Y no se pregunte cómo. Yo creo que... Tú tan nítido. Tú tan nítido. Siempre estoy bien hasta que llego a donde un amigo médico. Siempre le puedo entrar con un dedo y una uña y que... Mi mamá tiene esa teoría. Pero yo creo mucho en la medicina preventiva. O sea, es bueno, yo me hago analítica. A ver cómo está mi colesterol, mi triglicéridos, mi cosa, ¿entiendes? No buscando donde no hay, sino para prever. No, es cuestión. Ya uno va subiendo los años y bajando el cuerpo. Sí. Entonces hay que hacer ese examen. Tú tienes tu dieta, tú tienes tu rigor de vida. Claro. ¿Qué tú desayunas, por ejemplo? Yo, pues, normalmente me gusta mucho el café. Tomo café, una tostada integrada. Y un quesito mozarella. A veces una mantequilla que le dicen finapado. Mantequilla de maní muy buena que es. Está fino y chévere. Eso te da... Y tú le pasas una miel de esa de uva. ¿La pasas tú o la pasa mi Osotis? Mi Osotis me pone todo en la mesa y yo lo paso. Pero ella pone todo disponible. Me levanto con mi bata. ¿Tú sabes lo que...? Yo veía en una película, gente. Esos hombres con uno vestido, mamá. Dicen, eso es una bata. Eso es para pájaros. Eso no es para hongas. Y caíste. Y bañate con agua caliente. ¿Cómo, mamá? Agua caliente. Cómase. Esa vez que tú decías. Yo no le voy por vencido. Yo quiero estar contigo. Lo cierto es que si nos vamos atrás... Porque yo quiero que hablemos de todo, Michelle. Yo quiero que la gente te conozca muy de cerca. Porque eres un gran artista. Disciplinado, respetuoso. Cuando tienes que hablar duro, hablas duro. Eres muy frontal. Y yo admiro la gente que habla de frente. Detesto el que habla por detrás o el que vive de chisme. Es que está en la historia de la Biblia. Nosotros lo que creemos en Dios. Desde pequeños venimos de abuelo, papá, mamá. La formación del hogar. Una gente que habla de valores y no conocen los valores. Los valores vienen de ahí. Entonces, en la Biblia está. ¿Quién fue Judas? ¿Traidor? Hay muchos Judas. Entonces, hay muchos Judas. A veces hasta cerca de uno. Ni discípulos. Entonces, yo entiendo que la vida se vive una vez. Y que todo es gratis. Dios nos dio todo con el amor, con la vida, para nosotros disfrutarla. Y el hombre comercializó todo. Y entonces, nos fuimos... Dios construye, el hombre destruye. Sí, sí, claro. Nos vemos que sale esto hoy, mañana quiere tenerlo. Y la ambición. El hombre por el hombre. Te hace hacer lo que haya que hacer para conseguir esto. ¿No? Y ya no se sabe dónde vamos a trabajar. Sin importar los escrúpulos, ni a quien tenga que puñir o hacer algo ilícito. En esta situación, que el ser humano no coge. Porque mira, con estos dos años de pandemia, no hay vuelo. Los que estaban en los cruceros, ningún puerto aceptaba que entre un crucero. Quédense en alta mal, muéranse por allá. Deshumanización. Y apenas estamos tratando de salir de la pandemia. Y hay personas buscando dinero con la muerte de miles y miles de seres humanos. ¿Qué aprendimos de la pandemia? Yo pensé que íbamos a ser más sensibles. No aprendimos nada. La lección. No aprendimos nada porque si hubiésemos aprendido la lección, hace 100 años, casi 110 años, que la fiebre amarilla en España. Ya eso se ha repetido, pero de diferentes formas. Todo es cíclico. Eso está ahí. Y la naturaleza reclama su espacio. Después de la pandemia, yo no pensé que iba a haber más humanización, más solidaridad, que nos dimos cuenta que no somos lo que el único todopoderoso de Dios. En la misma pandemia se hicieron muchos ricos comprando macarillas y vendiendo. Pero en América la tienen muchos países, muchos políticos. Y ahí en España hay un lío feo con un señor ahí de mascarilla y el solviendo. O sea, eso me ha enseñado a mí a ser. Yo soy como quise ser y como quiero ser. Como dice mi última canción, que no es mía, pero es de Ana Graviel, que la grabó y la grabó en salsa. Yo soy como quise ser y nadie me controla el alma. La vida yo disfruté y nunca me ha negado nada. Amé cuando pude amar, gocé de todo en abundancia. La vida yo disfruté y nunca me ha negado nada. Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterios. Preciso de un instante para amar. Y olvido cuando tengo que olvidar. Qué chulo. De frente. Pero tú tienes que venir aquí a Chao Café. ¿Tú viste qué chulo está este teatro? Muy bonito. Chao Café Teatro de Raeldo, que nos sirve de escenario aquí. Que agradecemos. Recuerda a tanta gente bonita que veo ahí. Un panorama. Un panorama. Por eso recordé y te recibí como Freddy, como Freddy diría. Ahí hay muchas estrellas. Ahí hay muchas estrellas. Hijo de este país. Tú vi que eres creyente en Dios, pero le crees a Dios. Yo nací, mamá era pastora de una iglesia evangélica. Todavía en Bateguisei está la iglesia en el Pentecostés. Y mi bisabuela era bautista. Los bautistas cantan y entierran sus muertos a coro, pero a voces. Ahí fue que yo aprendí a ponerme en el corito, a hacer voces. Y mi abuela me corregía las voces. ¿En la iglesia? Porque sí, en la iglesia. Era que yo voceaba allá arriba, chiquitico. Yo tengo gozo en mi alma. Pero ellos lo hacían tilópera y el Pentecostés lo hacían con tambores. Y yo me iba el domingo en la mañana a la bautista. Y en la noche me iba a donde mamá, al Pentecostés. Y ahí habían tambores y podíamos entonces danzar y bailar y disfrutar del gozo en Jesucristo. O sea, que yo no soy... ¿Qué hermoso eso? Yo soy natural, natural, hijo de la promesa. Yo no tenía nada, nada, nada bueno que contar. ¿Qué años? Son siete añitos de edad. ¿De Barahona, de Bateguiseis, aquí? Ah, sí. Y doña Trina te acoge. ¿Cómo fue eso? Tal vez no ibas a nacer. No debí nacer. Pasaron unos sucesos en mi vida muy terribles que es difícil como persona tan importante que conocí en mi vida. Me dice, tiene que escribir un libro, tiene que grabar, tiene que grabar esas cosas. Entonces, yo soy compositor y empiezo a escribir las cosas y empiezo a llorar y rompo todos los papeles. Yo tuviera tres mil, cuatro mil, cinco mil canciones. ¿Por qué los rompes? Porque es que muy, muy entregado a todos esos compositores que han escrito sus vivencias, sus amores, sus desamores, sus cosas. Yo no tenía nada, nada, nada bueno que contar. Nada bueno que contar, nada bueno que escribir. No había una esperanza. Yo era el niño que no sabía a quién llamarle mamá o papá. No tenía. Y si le decía tía a una, decía, no, ese es madrina. Entonces, en un momento dado, veo tantas cosas que suceden hoy que se reclama tanto el derecho. El derecho de una persona grande, ya una persona grande puede defender su derecho, pero el derecho de un niño. Yo era un niño de seis años que me decían, anda rápido y búscame un centavo de azúcar en el colmado. Y decía, sí, él es el único que va rápido porque nadie manda a nadie y este es el que no tiene ni quien reclame por él. Y me iba corriendo descalzo, descalzo en ese bate y siete. Y chocaba a mi pie con botella, se me arrancaban las uñas llenas de sangre. Yo nunca sentí el dolor para comprar ese centavo de azúcar y llevárselo al vecino, a la tía, a quien sea que me mandara. Qué bueno que viniste de una vez porque si no, eran 20 de estos que te iba a dar. Era un pecozón que me daban detrás de la cabeza con seis, siete años. Y todavía lo cargo, todavía no he podido. Entonces, tengo tres hijos, luché. Yo entiendo siete, ocho idiomas. Nunca pisé una escuela, yo escribo, leo. No sé cómo. Entonces, yo no debí, no debí nacer. No debí crecer y crecí. No debí estar donde estoy y estoy. Entonces, me indigna. Y pido mil disculpas. A toda la persona que ve en este programa. Que me prometí nunca llorar. Pero yo estoy alegre en estos momentos. Es que lo que yo he logrado, no creo. Iván Ruiz, no creo que haya un niño que haya pasado más trabajo que él. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que viví. Cuando estuviste en el vientre de tu madre biológica, apenas ella tenía 13 años, ¿no? Sí. Pasó, pasó. La conociste a ella luego. Ella te dejó en un lugar prácticamente recién nacido, ¿no? Ella, 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 yo vengo de cosas que pueden hacer una serie que sería un testimonio para que nadie haga eso. La niña va a la escuela así y viene con un problema. La mamá la oculta y el papá dice no la quiero. Ella es tu madre biológica, tenía 13 años y tú estabas en el vientre de ella. Sí. El papá, la mamá la oculta, mi abuela, y el papá descubre y la echa afuera. Al echar esa niña con 13 años, apenas comenzando a verle el vientre. Dos, tres meses, cuatro meses, cinco meses de cubierta, echaron afuera. Entonces, de un sitio que le dicen el Cizal de Asua, de Barahona, de un batey de Barahona, batey ocho, tuvo que salir con una comadre de su mamá, que era mi abuela. Entonces, la comadre, al llegar al Cizal de Asua, la tuvo soportando por un tiempo. Pero cuando se dice en la historia, otra comadre, que hacen que su, mi abuela, vaya a buscar a su hija y no la encuentre, la quisieron utilizar. No se dejó y la echaron también para afuera. Y en dos, tres días dio a luz, a las cinco, cuatro de la mañana, no sé. Y ahí naciste tú. Ahí yo nací, en la calle, y a donde mismo dio a luz esa criatura, ahí mismo salió llorando, llorando y gritando, y un señor... Y te dejó recién nacido ahí. Ahí, ahí. ¡Guau! Un señor escuchó a alguien llorando y fue, y no vio, vio un celaje de algo, pero vio algo en el suelo. Y le dicen sereno o guarda campestre, que cuidaba, y temprano iba a ese caminito cerquita. Y me recogió y llegó a su casa. Su casa, su esposa dijo, usted, ese hijo es suyo, y usted viene, echó al hombre para afuera también. El hombre tuvo que esperar que llegara el día, nace, saliera el sol, y empezaron a preguntar y a buscar. Y después de siete días, yo nací un 7 de septiembre del 57. Después de ese día, duró siete días, y encontró a mi abuela, y mi abuela, llorando, dijo, mira, a mi abuelo, ¿en qué convertiste a nuestra hija? Mira, ahora no sé dónde está, si vive, si muere, mira. Entonces, ella decidió, doña Cristiana Abraham. ¿Cómo se llama tu abuela? Cristiana Abraham. Doña Cristiana fue quien te crió. Ella decidió dejar entonces a su esposo. Dejó a su esposo para tenerte a ti. Porque él es el papá de esa niña, que son ellos dos los padres, obliga, o ella se siente indefensa, es lo que diga el hombre, es lo que va, es el típico machete. Y entonces tuvo que echar a su hija con dolor de su alma, tratando de proteger y mandarlo a ver. Su hija era tu madre biológica. Exacto. De manera que no la culpas por lo que hicieron, la perdonaste. No es que no tengo nada que perdonar, fue una víctima también. Sí. Por Dios. Sin dudas. Por Dios. La conociste luego. Sí, sí. La conociste qué tiempo después. Yo pienso que a los siete años, ocho años de edad, mi mamá en una conversación. O sea, tu abuela. Y yo parado detrás de ella, no se dio cuenta con su gente. Y dice, es que este niño está creciendo, Domano, y yo no soy su mamá. Y su mamá no quiere aparecer para hacerse cargo. La mamá de ese niño lo odia. Hijo de nadie. Entonces, la comadre le decía, comadre, ¿qué es lo que usted tiene un tío nervioso? Que el muchachito estaba detrás de ella. Escuché eso. El muchachito tú. Yo. Siete, ocho años. Yo cogí el... El batey seis, ya era eso, hermano. El batey seis, ya. Yo cogí y veía a dos señores vestidos de guardia, que pasaba un camión y le daba una cosa que le decían, chao, a los guardias que vigilaban los cañaverales que estaban podándole fuego, a los cañaverales unos rebeldes. Eso tiene su historia. Los paleros de Asua. Y yo, chiquito, escuchaba. Pero se paraban esos guardias y pasaba un camión y hacían así y se subían. Yo me paré al lado de un guardia de eso y vine a dar kilómetro cero en el parque independencia que era de tierra. Con siete añitos de edad. ¿De Baraona, de batey seis, aquí? Ah, sí. ¿En una tarde, noche? ¿Qué hora eran, más o menos, te acuerdas? A las diez de la mañana. De la mañanita. Y llegué como a las seis, siete de la noche. Y cuando llegas aquí, por siete años, sin tener a nadie, Michelle, ¿no? Sin nadie. Yo sé que nosotros escuchábamos una emisora llamada Radio Guarachita. Todo el que se pendía del campo iba a esa emisora y pedía a un familiar. ¿Fuiste ahí? Yo llegué ahí. En la zona del parque independiente. Me atendió Francis Méndez, no sé si se acuerda. Francis Méndez. Me atendió, hubo otro señor un poco más mayor, apellido Tamare. Sí. Entonces, yo me inventé un nombre. Me inventé un nombre y a un primo busqué. Pero, ¿qué sucede? Fue que en el parque, andé a amanecer. Con siete años. Con siete añitos de edad. En una ciudad. Fue que un señor en el parque me dijo que todo lo perdido. En Radio Guarachita, si no aparecía su familia, lo mandaban a dormir en los bomberos de la avenida Meña. Que estaba ahí mismo. Que estaba ahí mismo. Y ahí, pues, yo me tiré tres meses durmiendo en los bomberos, ayudando, lavando todo. Con siete años. Y entonces, me hice algunas cosas que Dios me dio idea de decir. Hice algunas cosas que Dios me dio idea. Y me cogían penas el morenito, el negrito. Luego vendían troncillos y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Empecé a recoger en el mercado modelo que quedaba un poco un par arriba, ayudar a un señor. A amarrar fundita de nípero, limoncillo, hasta que conseguí dos centavos. Y empecé a ayudar a un señor y me daba cartones de huevos rotos. Y como eso se vendía por paquete, por medio peso, te daban unas 24, 12 huevos. Yo daba eso mismo por diez centavos. Y me fui haciendo, me fui tratando hasta encontrar. El conde no era fiatonar. El conde... Sí, eran los carros podían... Unos carros ya, pues yo. Capotas rojas y capotas blancas un día. Bien regularizados, ordenados. El conde era el conde. Sí. Yo ayudaba a una señora a cruzar la calle. Conde esquina Sánchez. Y la llevaba hasta la puerta de Sánchez 66. Una señora mayor. Una señora mayor. Doña Trina de Moya. Y doña Trina te acoge. ¿Cómo fue eso? Sin conocerte. No, que siempre yo la ayudaba. Y su sombrilla, si llovía, tenía una carterita y un monedero. Una cosa que ellos le hacían así y sacaban la monedita. Y vi esa carterita un día lloviendo. Y dije, pero esta es la cartera, doña Trina. Doña Trina recibía su cheque de pensión. Al recibir el cheque de pensión. Yo vi eso y fui y toqué la puerta. Y dije a la señora, aquí no estamos dando limón. A ver, váyase de ahí. Digo, la señora, me encontré eso, eso es de ella. Lo vi ahí en el conde, ahí. Ella bajó el carro, parece, y no la vio. Y doña Trina dijo, ¿vieron el angelito negro? Que yo dije que me ayudaba todo día a cruzar la calle. ¿Vieron por qué? Y me abrazó, me besó, me tiró y me anotó. Y te quedas conmigo. Y me dijo, dime. Dime la verdad. Le conté mi historia, la que yo creía. Y me dijo, no, a mí usted no me engaña. Dígame la verdad. Entonces le dije la verdad. Una joya abandonada al nacer en un basurero, cuyo corazón iluminado le otorgó la luz de perdonar y entender a sus progenitores. Pedí de dejar todo tipo de trabajo y ir a cocinar a mi mamá, a bañarla y cuidarla. Donde guardo la mirada que me diste a tu una vez Donde guardo las promesas Donde guardo el ayer Donde guardo, niña, tu manera De tocarme, donde guardo mi fe Aunque lo diga... André Santana, nuestra guionista En un minuto logra plasmar Un poco de tu trayecto, de tu vida Sin esconder nada Transparente como eres Transparente como eres Y yo admiro la gente transparente Yo quiero que tú veas lo que André Escribió un poquito Del trayecto de Michelle O Miguelito Su imponente voz Ha viajado por los continentes Haciendo de su música La bandera del romance En las escalas del sabor Monumental salcero dominicano Que estremece los escenarios Ya sea con sus composiciones O desfragmentando los covers Para someterlos a su peculiar estilo Es el dueño de una almazonera Que colecciona los aplausos En las tablas del bolero Y cinco idiomas En sus casi cuatro décadas De trayectoria Una estrella de la música tropical Que nació un 7 de septiembre En el batey número 7 de Barahona Una joya abandonada Al nacer en un basurero Cuyo corazón iluminado Le otorgó la luz de perdonar Y entender a sus progenitores Porque su historia Lo llevaría a la grandeza El Miguelito Que le encantaba el béisbol Cantaba en el coro De la iglesia bautista Con su abuela Doña Cristiana Un día Con tan solo 7 años Partió a Santo Domingo A iniciar una nueva vida Con el corazón roto Encontrando ángeles En su camino Que restauraron Sus heridas El frutero Que descubrió Que un negrito Llamado Fausto Rey Cantaba en la televisión Inició sin planificarlo Un ascenso Al mundo musical Escribió su historia Desde la agrupación Tabu Combo Luego junto a Johnny Ventura Grandes éxitos Como La Primavera Extrañándote Amor Mío Y muchos otros Son parte de su legado Discográfico Compositor de temas Como Hasta Ayer Interpretado por Mike Anthony Galardonado en el país Y en el extranjero Con innumerables premios Su electrizante presencia Y talento Hoy lo convierten En una leyenda De la música El ídolo de la salsa Que se toma Su primer café Con el amor De su vida Sumio Soti La compañera Que camina a su lado Y siempre es Su primer aplauso El más cotizado Salsero dominicano Michel El Buenón Gracias Sin desperdicio No hay palabra Gracias Iván Gracias a todo Tu equipo Y gracias Primero A Dios Amén A Doña Cristiana Y a todo aquel Que le he faltado Pido perdón Si a alguien le falté Porque he faltado Como ser humano Pude sin lograr Mi sueño Mamá Me decía Chiquito Tú vas a ser grande Me vi en televisión Con Johnny La casa En el bate Había un televisor De la color Era el de mi mamá Mi mamá Que todo en la ventana Decían El hijo de Cristiana Pero fallé Fallé por privar Hombre En macho ¿Por qué? Porque fallé Porque mamá Siendo hembra Se puso La falda De una mujer Y se puso El pantalón De un hombre Y me Me llevó Hasta donde estoy Hoy Sin embargo Con los viajes Mamá ya enferma Comenzando El mal Parkinson Yo no pude Ponerme Una falda Y mudarme A mi bate Y con ella Hacerle la comidita Como ella Me cuidaba A mí En sus últimos Años Ella decía Si va Tú manda Demasiado Cosa Y yo solo Quiero tu presencia Que el día Que yo muera Yo no quiero Que tú estés Viajando Y si ese Esa parte Se cumplió A las 5 de la mañana Me levanté Y dije Voy a Barahona Que Mamá no va A estar más Ojalá Pudiera Debergar el tiempo Para verte De nuevo Para darte Un abrazo Y nunca Soltarte Pero el último año Yo debí de dejar Todo tipo de trabajo Ir a cocinar A mi mamá A bañarla Y cuidarla Eso siento Que Dios me perdona Que debía ser Que ella lo hizo Tú Y malas mujeres De este país Es la historia De miles Que son mamás Son papás Son abuelas Son todo Y entonces Nosotros pensamos Que ir a trabajar Y venir el día De la madre El día del padre Un día ¿No? Todos los días Son día de hoy Son entregados 2400 Sin embargo Yo creo que Mucha discriminación Le diste No debes tampoco Auto ¿Por qué? Por eso rompía mis canciones Mi Por eso las rompía Es que Traía Cosas que debería Y Todavía me dice Una señora amiga mía Que vive en Juan Dolio Me conservo el nombre Porque quizás No le gustaría Una profesora Suelta esa mochila Eres un hombre bueno Yo te digo lo mismo Suelta la mochila Pero siempre creo Que no la tengo encima Y la tienes Siempre crees Que no la tienes Pero la tienes Como que sentiste Por eso uno en vida Tiene que mostrar Todo el amor A la gente que uno ama Pero yo creo Que cumpliste Y le diste Todo lo que pudiste Michelle No te Autogolpees Porque Porque eres un hombre bueno Lo de bueno No solamente Por tu feeling Y Y lo que eres Sino porque eres De corazón bueno Una señora Que vio la actitud Y fue por el corazón bueno Que ella me puso Ese nombre En Miami En Miami En cubano Una cubana Pero Te agradezco Mi papá Para mí es Mi superhéroe Yo siempre le digo Que él es mi héroe Porque Ha sido un padre Fajador Luchador Muy trabajador Ha sido un hombre Que echado hacia adelante Solo Apostando a él mismo Bajo su esfuerzo Ha sido un papá Responsable Nos ha dado más De lo que él Ha recibido Porque Se preocupó Por nuestra educación Sobre protector Exigente Con nosotros mismos De que cada día Tenemos que ser mejores Se preocupó mucho Por la educación Es un papá Cariñoso Es un papá Que siempre está presente Y Yo entiendo que Lo defino Con Con dos palabras Orgullosa de él Nosotros somos tres Yo soy su primer amor Así es que él me dice Su primer amor Y Un hombre De Trabajo Esas son las palabras Con las que yo lo califico Él es un luchador Un papá responsable Y yo me siento Muy 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 orgullosa De él Yo no sabía Que hasta ayer Es un tema original Tuyo Ser dueño De su vida De su cuerpo Y de sus noches Jackie te fijó Los lunes En el show Mediodía Que en aquel tiempo Fijar o artista Era complicado Quiero hablar un poquito También de arte Que hay que aprovecharte Hace mucho tiempo Que quería conversar contigo Y que mucha gente Te conociera más de cerca Yo no sabía Que hasta ayer Es un tema original Tuyo Hasta ayer Hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando la matora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir A los 13 años Estoy yendo Y viniendo a la capital Y enamorándome Pero tú estabas en un colmado En un colmado Y una muchachona Buenamosa ella Ya yo bajaba todos los años En diciembre Con mucho Con mucho Tegueraje De que pero mi noviecito Me chapeaba Y tú le daba Todos los carambelos Del colmado Sí, sí Una librita Dos libras de oro Le cobraba una Tres centavos De falsa A un centavo Se en vez no tenía Entonces Y cómo te decía Ya mi amorcito Me iba de un beso En la boca El día que le diera Para comprar Una libra de carne Es que Es cambiadora Sí Ya tú sabes Entonces Yo fui buscando Un beso Entonces Fui buscando un beso Eso de una canción Sí, yo fui buscando Fui buscando un beso En otros besos En otras manos En otros besos Me insultó Me dijo todo Y yo dije Pero ayer Ayer Mi princesa Mi dulce dama elegante Miren Me insultó Y me dio de todo Pasa que El esposo Era una joven Y le daban Una vez al mes Un fin de semana Un sábado Para irse el lunes Y me tocó El domingo El domingo El día del esposo El beso El guardia Me tocó El día del guardia Y yo llevando Mi comprita Agachado Pero eso fue traumatizante Cuando ella reaccionó Así Porque hirió tu corazón Pero tiene que hacer Una canción Y mi amigo Que era Mi mamá Y su mamá Eran Eran Amigas De clientes Pero de De religión La mamá De Christian Anderson Sí Era Era Del séptimo día Sí Sí Alventista Y mi mamá Era bautista Entonces Mamá decía Que era los domingos Y la mamá De Christian Decía que era los sábados Cada vez que Los Los pentecostales Los domingos Sí Y los Alventistas Los sábados Los sábados Porque yo cantaba Es Roberto Carlos Yo quiero tener Un millón de amigos Así más fuerte Poder cantar Quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar Quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar Y él Y yo Dábamos Dábamos Serenata Pues refresquito Ya se me veía Que nosotros dos Supuestamente cristianos Ya no íbamos a cantar Candatica De 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 esos bachateros Y de De unos De unos que eran Bachateros Pero muy finos Y baritos de lares Y cosas así Y Entonces Salió esa canción Y grabamos En una cosa Que parecía una maleta Que metíamos un cassette Y eran cosas del pastor Casset Casset Sí Y grabamos Esa canción Pero hasta ayer Sí hasta ayer ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la canción? No pretendo ofenderla Tampoco Le estoy haciendo Ciebroche Usted dueño De su vida De su cuerpo Y de sus noche Entiendo Yo moré como un niño No estoy arrepentido Pero eso Nosotros lo grabamos En un cassette Y unos muchachos Que llegaron de Venezuela Unos misioneros Evangélicos Eso no lo grabó Macanto Ni primero Eso lo grabó Lo iracundo O lo terrícola Que eran hijos También de unos misioneros Que esos eran más grandes Que Cristian y que yo Y se llevaron Esa canción grabada En una casetera Que nosotros poníamos Doble caseta Me hacía copia Y copia al otro Eso lo grabaron Hace mucho Y yo lo grabé Hasta en salsa Pero nunca dijo nada Solo Me sorprendió Por su venta Cansado De delirio Y de placer Hasta ayer Hasta ayer Pero quien sale Como autor De hasta ayer Ellos pusieron En un canto Y pusieron D.R. Derecho reservado Entonces En Conrach Mercado R.R.M. Me firmó Para una distribución Cuando grabé Amigo de Kero Que apareció Esa canción Desde el año 1979 Pero esa canción Yo tenía 13 años Y la Y la grabado Lo que O lo O lo Y a Entonces Ellos agarraron Y le pusieron D.R. Derecho reservado Y Tabu Combo Yo me recuerdo Tabu Combo Yo me recuerdo El show del mediodía Pero Jackie Te fijó Los lunes En el show del mediodía Que en aquel tiempo Fijaro Artista Era complicado Porque él entró El hermano De él Estaba en el Yarey Pedrito Núñez No, Fran Núñez Fran Núñez Y Fran Fran Me vio En un Cagade De Jaina Y me Me puso Me puso Y me llevó El Yarey El Geratón Y entonces Y entonces Se ponía a cantar Y montaba La pasión general Se limen Manchete Me filé Y le quema Después Máles Camineros Eso de experiencia 7 Eso no es mío Ese video lo tenemos De Tabu Combo Empezaste a cantar En inglés Una canción Que a nosotros Nos gusta muchísimo Tuve un detalle Funciona Parece que se le Escavó la No es a donde Ya no hable Yo a Diego En el Avaro Avaro Eso es Yo Sotis Tiene unas palabras Para ti Y ver Ese fruto De nuestro amor Que siempre se ve A través de los años Tienes tanto que dar Te veo agradecido Te veo sin rencores Y yo te siento feliz No puedo ser fuerte No puedo